Woh oh 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki taki, taki taki rumba Woh oh 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 I am music, I flow, so deep Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki taki, taki taki, taki taki Quieres un besito como un naki Buria flota como Narasaki Prende los motores Kawasaki En la discoteca Jenny Llegaron los Ananaki no le bajes El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki taki, taki taki, taki rumba Oh 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 Ay, music, ay, flows Boy, boy El Buri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki, 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 taki rumba Un besito bien suavecito Taki, 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 taki rumba Oh 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 Ay, music, ay, flows Taki, 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 taki rumba Taki, 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 taki